hola amigos de arte en tus manos para hoy les vamos a compartir cómo realizar este dulcero esta bolsita que como motivo tiene a santa claus vamos a compartir un proyecto que tiene algo de reciclado de reutilizar de pronto en algún momento piezas que pensamos que ya no nos sirve es una idea para compartir con los niños para realizar de pronto en actividades escolares o si quieren compartir en las novenas en las posadas o en las diferentes actividades que hacen en cada país esta es una idea pensando en ellos en los reyes de la casa entonces espero que les guste que lo pongan en práctica y que me acompañen en todo el paso a paso recuerda regalarnos tu me gusta suscribirte allí en el botón rojo si están rojos porque aún no te has suscrito comparte con tus amigos y familiares pueden ser en grupos puede ser en facebook también deja tu comentario allí en la cajita de comentarios es muy importante para nosotros saber qué idea les gusta que gustaría que desarrollamos también para compartirles y entonces empezamos este proyecto aquí en arte en tus manos bueno amigos para este sencillo proyecto entonces necesitamos algunos materiales como son el fieltro en rojo también en color piel en tono blanco este es un peluche también que vamos a utilizar una pieza muy pequeñita este que está escarchado este fieltro la verdad aquí les enseño estos son retales y son piezas de sobrantes que han quedado de otros proyectos que los voy a utilizar pero pues para la presentación para que se vea un poco más ordenado y bonito entonces les enseño así las telas entonces ya saben fieltro en color rojo piel o color carne blanco y uno que sea escarchado y una pieza pequeña de peluche porque la verdad la pieza es lo mínimo que vamos a utilizar cartón vamos a reciclar de estas cajas normalmente que vienen juguetes o electrodomésticos computadores o sea todas esas cajas las pueden guardar y las pueden reciclar aquí ya tengo las piezas ya cortadas sí porque es de varias secciones de la caja que los corte y que en los moldes aquí están los moldes ustedes saben que en la página en facebook y en el blog arte en tus manos con lily sam allí les dejamos los moldes listos para que ustedes los puedan descargar o copiar tijeras también regla tiza de modistería o lápiz y unos alfileres bueno aquí están las piezas que van a conformar la bolsa como tal entonces estos son el frente y la parte de atrás de esta vamos a cortar cuatro piezas porque porque va a ir totalmente forrada la pieza de cartón entonces son dos para la parte de adelante y dos para la parte de atrás que es lo que uno normalmente ya delante atrás pero en realidad va a tener dos caras en los laterales vamos a tener también cuatro piezas dos para un lateral y los otros dos para el otro lateral y la base que es donde se va a hacer ya como el apoyo de la bolsa también va a tener sus dos piezas que vamos a hacer aquí les marqué tocó marcar con lapicero para que quedara bien se marcó con lapicero todo el contorno y lo corte con una distancia de aproximadamente tres milímetros para dejar por decirlo así un espacio para que cubra bien el cartón si ustedes quieren pueden dejar un poco más y ya luego en el momento de armar cortarle el sobrante eso ya es decisión de cada uno ya saben que eso lo que va a hacer sólo con las piezas que conforman la caja o la bolsa ya para lo que sí son las aplicaciones de cada parte del rostro del santa si lo vamos a cortar a ras como viene en el molde entonces vamos a cortar dos piezas para el gorro estos son dos pompones estas son el adorno en peluche también para para el gorrito aquí están los bigotes también son dos lo que hace el contorno o la parte base del rostro son dos también y lo que hace las barbas también son dos se cortó una pieza para cada uno de los santos entonces aquí en total les estoy dando la cantidad para los dos santas que se van a ver en cada tapas en frontal por decir así de la caja bueno vamos a empezar a forrar entonces el cartón aquí como ven es un cartón normal voy a aplicarle silicona caliente así por el contorno también pueden hacerlo con silicona líquida también pueden hacerlo si lo van a manipular niños y lo ponemos sobre el fieltro o foamy porque también ese proyecto se presta para que lo hagan con foamy o goma eva como le dicen en otros países pues aquí ya nos queda listo que podemos hacer para que no se nos vaya a ver este extremo lo que podemos hacer es aplicar silicona vamos a aplicar silicona aquí en el borde así nos queda forrado entonces el cartón en lo que son los bordes para que no se vean que hacemos luego de que hayamos pegado todos los todas estas orillas cortamos el exceso cortamos el excedente del foamy o el fieltro para que no nos vaya a quedar feo o no vaya a quedar mal presentado pero así entonces lo forramos y queda muy bonito eso hacemos con todas las piezas que corresponden a forrar la caja y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces vamos a introducir esta cinta. Entonces aquí por ejemplo tengo lista ya una de las tapas, ya está forrada. Entonces aquí voy a pegar con silicona caliente, voy a pegar que quede bien en la pieza. Esta cinta, este listón tiene de ancho 3 centímetros y medio. Ustedes pueden conseguirla un poco más delgada si lo desean. Como prefieran, así está perfecto. Pues aquí voy a aplicar entonces la silicona también acá en todo el contorno. En esta parte para que nos quede bien fijo. Ya nosotros pegamos el listón también al cartón que está abajo. Pero lo importante es para que no se nos vaya a soltar por nada el mundo. Entonces le vamos a aplicar bastante silicona. Y donde queden, aquí ustedes ven que como que les falta, aquí pueden aplicar de nuevo. Entonces así. Recuerden cortar los sobrantes, lo que no les guste, los extremos, lo pulen bien con la tijera. Y así entonces ya quedan las dos piezas de los laterales con la agarradera. Aquí siempre hacemos refuerzo de silicona para que quede bien y no se nos va a soltar en ningún momento. Bueno, ahora entonces ya con las tapas listas lo que vamos a empezar a hacer es armar. Entonces la tapa, las que son las frontales, van a quedar cubriendo la base. Entonces aquí voy a aplicar la silicona que esté bien caliente. Esto permite que fije muy bien el fieltro. Entonces lo ponemos así en un momento plano que nos sirva de apoyo. Sostenemos y lo mismo hacemos con la otra tapa. Aquí está a este lado. Sostenemos muy bien para que pegue y ahora entonces lo que vamos a hacer es pegar los laterales. Los laterales van por la parte interna de este bolso. Entonces voy a poner la silicona caliente. Así en los laterales. En la base también. E introduzco uno de los laterales. Y sostengo muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces ya tenemos la caja armada. Recuerden tener todas las piezas que van a conformar la figura. En este caso pues el Santa. Recuerden tener las manos para empezar a armar. Entonces esta es la pieza que conforma el rostro. Vamos a pegarla con silicona. ¡Gracias! 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 Cuando ya haya pegado entonces las barbas y el rostro pego el gorro. En el gorro inicialmente corté una pieza así de la que tiene así escarchado para que quede un poco más grueso. Entonces apliqué otra pieza igual. O sea, lo que hice fue aplicar silicona en la pieza por el revés. La puse sobre una de color rojo. Lo dejé secar perfectamente y luego lo corté dando la misma forma. ¿Esto para qué? Para que nos dé mayor resistencia. Como el gorro si se encuentra expuesto de pronto un poco fuera de la bolsa, entonces por eso lo realicé. Entonces ya saben que de esta pieza cortarían en total cuatro piezas. Dos para cada uno de los gorros. Entonces aquí lo vamos a pegar. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí entonces ya pegué el peluche que está en el contorno del gorro, los bigotes y la nariz. Ahora voy a aplicar silicona cerca de la nariz. ¿Para qué? Para pegar los ojos. Como los ojos que voy a utilizar en esta ocasión son ojos plásticos, entonces debo aplicar la silicona, dejar que enfríe un poco y luego sí ponerlos para que no los vaya a derretir. Mientras tanto voy pegando aquí el pompón que sería parte del gorro del Santa. Recuerden que todos los moldes, todos los que estoy utilizando aquí en este proyecto se los compartimos en el blog. Y en la página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Soplamos un poco para que pierda el calor la silicona y podamos pegar los ojos. Voy a utilizar de estos ojos. Son unos ojitos plásticos. Estos son fáciles de encontrar. Ustedes le pueden pegar esferas, pintarlos como en otras ocasiones les he enseñado y eso hace que queden también muy bonitos. Aquí ya pongo uno. Y aquí ubico el otro. Al perder el calor no se derriten. O también los pueden pegar con silicona líquida. Así queda perfecto. Aquí también entre las piezas tengo unas cejas. Entonces las voy a ubicar. Les busco la posición. Para poner las cejas. Y ahora también las pego con la silicona. Primero ubico y luego sí los pego. Ya va por gusto de cada uno. Si de pronto quieren poner otro tipo de decoración en los ojitos o en el gorro. Bueno, así quedaron ubicadas las cejas. Queda de pronto el detalle en cuanto al rostro que nos faltaba. Y voy a pegar también un botón decorativo. Aquí en el gorro. En esta parte. Listo. Y así entonces queda en las dos caras frontales de este santa, de este bolsito. Entonces quitamos el exceso de silicona donde lo veamos, el peluche. Aquí queda entonces ya la agarradera. Si pueden ver queda muy bien terminado en su interior. Todos los detalles. Si de pronto quieren ponerle un millaré, decorarlo un poquito más. Entonces eso también realza. Y pueden cobrar, en el caso de las personas que vayan a vender. Pueden cobrar ese plus o esa decoración extra. Como un adicional. Entonces espero que les haya gustado este proyecto. Es una idea muy sencilla. Son ideas también para compartir con los reyes de la casa. Que son los que también disfrutan. Y aprovechan todas estas fiestas decembrinas. Entonces también hay que pensar en ideas para compartir con ellos. Para realizar con ellos. Es una idea muy sencilla. Recuerden que los moldes los dejamos en el blog. Y en la página en Facebook. Arte en tus manos con Lili y Sam. Ahí encuentran todos los detalles que se le aplicaron. En cuanto a la aplicación del rostro. Pueden realizar sus propias ideas. Por lo menos hacer muñeco de nieve, renos, mamá Noel. O sea, esta cajita. Que normalmente hacemos en cartón. La pueden aplicar a cualquier idea. Hasta para fiestas infantiles. Solamente es cambiar el motivo principal. Entonces espero que les guste el video. Que nos regalen ese like. Que se suscriban. Si el botón aún no está en el rojo. Es porque aún no se han suscrito. Comparte el video con tus amigos y familiares. Y en todos los grupos. Es una manera de apoyarnos. Y también deja allí en la cajita de comentarios. Deja tu comentario. Que tal te pareció. Que te gustó. Que le pondrías. Que no le pondrías. Todos los comentarios los leemos. Entonces nos vemos en un próximo video. Aquí en su canal. Arte en tus manos. Arte en tus manos.